Y de lo vino al porcino. Monasterio ha acogido esta semana la celebración de unas jornadas técnicas sobre el ibérico. En ella productores y empresarios han podido debatir sobre los nuevos retos a los que debe hacer frente este sector para superar la crisis que sufre esta ganadería. En septiembre el cerdo ibérico también se somete a examen y más en un momento en el que el sector no termina de superar algunas de las asignaturas pendientes para salir de la difícil situación económica por la que atraviesa. Por eso un año más la localidad de Monasterio se vuelca para promocionar uno de los productos que más le caracteriza, el jamón. Una fiesta en torno a este derivado del cerdo que ha comenzado con unas jornadas técnicas para analizar cuáles son las oportunidades del sector del ibérico y las medidas necesarias para lograr una viabilidad económica de las explotaciones. Este tipo de medidas fundamentalmente son medidas de control sanitario, medidas a nivel de manejo en cuanto a instauración de nuevos sistemas como inseminación artificial, como control de animales, medidas sanitarias en cuanto al control de aquellas enfermedades con mayor incidencia a nivel de estos problemas, etc. que nos puedan un poco ayudar a mantener mayor productividad con igual calidad de producto final. ¿Qué le hace falta? Pues un relanzamiento del producto y aumentar el campo de mercado, porque actualmente en la península ibérica, en España, no se están vendiendo las producciones que se están sacando adelante. Entonces ese excedente de producción hay que intentar venderlo en otros mercados y abrir mercados y comercio en otros países, en el exterior. Y si para el sector la clave está en llegar a mercados más alejados, se hacen necesarios nuevos medios y envases que puedan garantizar la calidad de estos productos durante más tiempo. Lo que se busca en estos envases es introducir aditivos que proceden de subproductos de empresas de industrias agroalimentarias. De esta forma aprovechamos también esos subproductos, le damos una salida y un valor añadido, y además conseguimos con esos subproductos que tienen poder antioxidante, introducirlos en los materiales del envase, consiguiendo que interaccionen con los alimentos, haciendo que esas grasas tarden más en enranciarse y hacer esos productos más estables. Por este motivo, la inversión de las industrias en investigación y desarrollo se hace cada vez más necesaria para competir en un mercado que demanda nuevos y variados productos sobre los que ya se trabaja. Utilización de otras materias primas, como por ejemplo aceites esenciales para sustituir los antibióticos en el pienso, o incluso hacer nuevos platos precocinados a partir de ibérico. Por ejemplo, unas barritas energéticas con jamón, un untable a partir de grasa de cerdo ibérico, pero con menos calorías. Otro de los temas a debate ha sido la labor de las grandes multinacionales dedicadas a la producción y comercialización del cerdo ibérico, en las cuales se han integrado en los últimos años un importante número de ganaderos. Una unión que unos perciben como una amenaza, mientras otros como una oportunidad. Es una oportunidad más que te ofrece el mercado ante la dificultad de financiación que tienen ahora mismo. Si nosotros desglosamos el coste de producción porcentualmente, el 87% de ese capital empleado lo aportaría la empresa integradora, mientras que el resto solamente tendría que aportar a los ganaderos. Como esta es una situación agónica del sector del porcino, pues vienen los salvapatrias y dicen, oiga, yo te doy el pienso, yo te doy los cochinos, tú me pones la explotación y tu trabajo, y yo te esclavizo. Nosotros entendemos que ese no es el camino. Uno de los grandes problemas que para nosotros representan las grandes integradoras es que sirven exclusivamente a intereses propios y que defienden su marca por encima de cualquier territorio. Amenazas, pero sobre todo oportunidades, no le faltan al sector del ibérico en Extremadura. La cuestión está simplemente en saber aprovecharlas.